La comunidad manifiesta preocupación por los altos índices de inseguridad que se han venido presentando en este último año en el municipio de Sonsón, Dairo. Así es Natalia, ya son varios los casos que se han presentado en diversas modalidades. Preocupa incluso los atracos a plena luz del día y con arma de fuego. Veamos esta denuncia ciudadana por Julián David Botero López. En lo que va del presente año, la inseguridad va en aumento. Esto se ve reflejado en los robos constantes a locales comerciales y en atracos a vehículos en vías que del municipio conectan con la ciudad de Medellín, en viviendas y en asaltos a mano armada, incluso en plena luz del día. Llevamos por lo menos un año un poquito duro. Ha habido al nivel del comercio muchos robos. La situación más concreta es en algunos almacenes donde por redes nos hemos enterado de que hubo algunos robos. También se ha mirado quienes son los ladrones. Eso porque ha habido algunas cámaras internas en los almacenes o porque personas particulares tienen cámaras también externas y nos han colaborado. Pero realmente la situación se vuelve cada día más dura porque la situación económica también es más pesada y los vicios también. Entonces eso hace que la gente tome la medida más rápida y es robarle a quien tenga cualquier peso. Los hechos se ocurrieron en la noche, 12 de la noche, teniendo el lugar de seguridad, con puerta reja, pero se meten por los techos. Entonces pues algo que no se le, no se imagina a uno que se van a entrar a un negocio de estos porque no está la interperie, está asegurado, levantan techo, rompen vidrios y es una parte muy alta y por donde sea se entraron a hacer el hurto. Que es algo muy delicado, es algo muy triste para uno. Al otro día apenas nos dimos cuenta cuando se abrió el local que había pasado esto y sí, por ahí vinieron y miraron, pero no estoy contenta, no estoy satisfecha con ese apoyo, con esa ayuda. Soluciona el tema de inseguridad y cumplimiento a las promesas pactadas al inicio de campaña por la presente administración municipal, es el clamor de la comunidad. Siento que el comercio está solo porque le hace mucha falta de vigilancia, mucha seguridad, uno pone una queja, una denuncia y lo dejan a uno en una espera, en una espera y estamos en una incertidumbre con esta situación, con tanto robo continuo, porque es que es continuo, es de cada ocho días, es de semanal. Qué bueno que esto tuviera más vigilancia, que el señor alcalde nos prometió una vigilancia, una seguridad, qué bueno que eso se vea, yo no lo estoy viendo. Que la policía haga un trabajo de seguridad para que el pueblo sonsoneño se sienta tranquilo, se sienta apoyado por las autoridades, sea por la Secretaría de Gobierno, municipio, policía. Yo pienso que es muy importante que se le hubiera dado cumplimiento a una promesa de gobierno como fue las cámaras de seguridad, porque como lo mencionaba antes, gracias a que las personas en forma particular tienen cámaras, pues ayudan un poco, pero sí hace falta compromiso de parte de la administración para que esas cámaras estén por todo el municipio y con la ayuda de las personas, de sospechosos, de actividades que no son bien vistas, pues ayuden ya con las cámaras a hacerle un seguimiento a una cantidad de personas que se dedican a lucrarse de lo ajeno. Con el propósito de brindar seguridad para los sonsoneños dentro de las propuestas y programas bandera de la presente administración, se tenía previsto implementar estrategias para garantizar un sonsón seguro, tales como cámaras de vigilancia para toda la zona urbana del municipio, una central de monitoreo las 24 horas, coordinación con la policía de operativos permanentes y un sistema de verificación biométrico de antecedentes penales, acciones que se han visto totalmente ausentes y que se quedan solo en promesas. Sonson TV consultó a la administración municipal frente a este tema, quien dentro de su declaración no fue claro con respecto a las soluciones efectivas qué va a dar en el tema de seguridad en Sonson, dejando al descubierto que las promesas realizadas en campaña solo fueron eso, promesas. La seguridad es un trabajo permanente, eso es de todos los días, ojalá uno pudiera decir que listo, cuadré la seguridad y listo, ya estuvo. No, esto es de todos los días, todo, todo día que amanece, todo día que anochece, pendiente de la seguridad y convivencia de toda una ciudadanía y en caso de Sonson. Pero hemos mejorado, se bajaron los homicidios, se bajaron las riñas. Pero quiero decirles que a pesar de que se presentan algunas eventualidades en Sonson, Sonson es un municipio privilegiado en materia de seguridad y convivencia, comparado con los otros 124 municipios que tiene el departamento. Realmente uno puede venir acá y transitar por las vías a cualquier hora sin ningún inconveniente y siempre, digamos, se da la sensación de seguridad. Y aquellos eventos que en su momento irrumpen la tranquilidad serán atendidos de la mano de los amigos de la Policía Judicial.